Muy buenas tardes Matías, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar con vos, como siempre, todos los miércoles. Así es, bueno, hoy empezamos con, dentro de todo, buenas noticias, al menos para la industria de la Rioja, ¿no? Sí, vos sabés que hay un par de datos económicos de septiembre y octubre, como para empezar a hablar de algo bueno, que es que la industria textil y la industria del calzado, dos de las principales industrias en la Rioja, en cuanto a cantidad de mano de obra que tienen y también en cuanto a cantidad de empresas, están empezando a tener una incipiente recuperación. ¿Por qué? Porque como el gobierno nacional cerró centralmente las importaciones, o sea, entran menos productos desde el extranjero, vinculados a las textiles y vinculados al calzado, la producción de calzado en el país, a pesar de la crisis por la pandemia, está siendo cubierta fundamentalmente por los productos nacionales. Entonces, donde en la Rioja, antes de la pandemia, mirá el dato que te voy a decir, antes de la pandemia se ocupaba más o menos el 70% de las máquinas, para producir. Es decir, que el 30% estaba ocioso, no se usaba. Hoy, ese número ya llegó en promedio al 80% y en algunos casos está en el 90%. Hoy, 9 de cada 10, 8 de cada 10 máquinas del parque industrial, del sector textil y del sector calzado, están funcionando porque las empresas instaladas en el parque industrial de la Rioja están cubriendo lo que dejó de ingresar por importaciones. Es una muy buena noticia porque acá viene la otra parte que me parece importante. El gobierno provincial y el gobierno nacional ya anticiparon que la expectativa es que el próximo año se sumen en total más o menos unas mil nuevas fuentes de empleo. Es decir, mil nuevos puestos laborales en el sector industrial, lo cual sería un muy buen dato. Recordá, además, que los mejores salarios en la provincia de la Rioja están vinculados a esos sectores, porque tienen convenios colectivos nacionales, muy por encima de lo que es un empleado público de la provincia. Y entonces, más empleo en ese sector, que además tiene buenos sueldos, genera más movimiento dentro de la economía porque hay más dinero circulando. Bien. Bueno, ¿se sabe aproximadamente cuántas son las fábricas y qué cantidad de recursos humanos ocupan actualmente? Bueno, ahí hay todo un recorrido y hay muchos números que son bastante inestables, pero más o menos el parque industrial está en unos 7.000 trabajadores en total. Cuando uno dice mil sobre 7.000, es una cifra muy significativa, porque pensá que estamos hablando de un número importante, estamos hablando de una referencia que va a estar muy impactando, digamos, en la cantidad de obreros. Y por otra parte, se habla más o menos de entre unas 5 y 6 fábricas, que serían las que tomarían empleados en este momento, para potenciar la cantidad de trabajadores dentro del parque industrial. Por eso, una muy buena noticia, hay que ver si se consolida en el tiempo la expectativa del Estado Nacional y del Estado Provincial, es esa. Muy bien. Bueno, nos vamos al Consejo Deliberante. ¿Qué va a pasar con el concejal Herrera Gómez? Bueno, qué historia que quedó lejos en el tiempo, ¿no? En febrero de este año, antes que empiecen las sesiones, antes que entremos en pandemia. El concejal Herrera Gómez terminó detenido por un incidente con su pareja en la calle. A partir de ahí, la mujer, su pareja, lo denuncia por una situación de violencia de género, y la justicia comienza a investigar. Al mismo tiempo, el Consejo Deliberante inicia el proceso de juicio político. En las últimas horas, lo que ha ocurrido es, primero, por una parte, que la justicia entiende que no hay delito, pero la mujer ratificó ante el Consejo Deliberante que sí fue una situación de violencia de género la que vivió. Hasta ahí, una parte de la historia. Ahora, en un proceso de juicio político, lo que se juzga no es lo judicial, es si el cuerpo de concejales entiende que dañó la imagen pública, que tuvo alguna situación irregular para el cargo que ocupa, en este caso, el concejal Herrera Gómez. Por eso, lo que hay que estar atento en las próximas sesiones, primero, si se aprueba el dictamen que inicia el proceso de juicio político, que lo impulsa, juntos por el cambio, el oficialismo en el municipio, o si, por el contrario, el peronismo que se opone a que el concejal Herrera Gómez sea enjuiciado, avanza con su dictamen. Un dato más interesante es que Herrera Gómez llegó al Consejo por la lista radical, pero hoy, quienes lo están respaldando para que no sea destituido son los peronistas, y quienes, no todos, pero en gran parte, y quienes apuestan a la destitución son los radicales. Para destituirlo, se necesita la mayoría simple. Es decir, que al momento de votar, de los 15 concejales, si están los 15, haya por lo menos 8 que voten por destituirlo. ¿Sí? Así que, por ahí viene un poco el debate que se viene en estas próximas semanas en el Consejo Liberante, con un tema que se fue postergando en el tiempo, se tendría que haber resuelto en mayo, o en junio, pero el problema fue la pandemia y los diferentes periodos en los cuales no hubo sesión. Bueno, habrá que estar atentos y atentas a este tema porque me parece muy significativo, ¿no? Cuando se dan estas situaciones confusas, ya de por sí, cuando de violencia de género se trata, generalmente siempre se cuestionan este tipo de situaciones, y me parece importante, digamos, estar atentos, sobre todo cuando se trata de una figura de pública, de alguien que tiene una responsabilidad política encima en la comuna, y bueno, me parece que debiera ser ejemplificador este caso y cómo se lleve a cabo, cómo se resuelva, digamos, ¿no? Y finalmente es destituido, ratificando un poco esto que decís de lo histórico, Pachi, si finalmente es destituido, Herrera Gómez sería el primer concejal destituido por una situación de violencia de género. Hay que recordar también que en este mismo Consejo Liberante la concejala Simena Marengo ha denunciado al viceintendente Guillermo Galván por una situación que ella entendió que era violencia de género. Así que hay un escenario muy complejo dentro del Consejo Liberante, con muchas aristas, además del tema específico de la violencia de géneros, vinculado a lo que tiene que ver con lo político, que uno no puede dejar de mencionar o marcar. Bueno, vamos a otro tema, aborto, se viene el debate. ¿Cuáles son, ya se conocen públicamente todas las posturas de los legisladores nacionales, Matías? ¿Cuáles son esas posturas? Claro, Pachi, porque pensá que esta semana se confirmó que el Ejecutivo envía en Extraordinarias el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y a diferencia de lo que fue el debate del 2018, aquí es el Ejecutivo el que está impulsando el proyecto. En aquel momento hubo un gesto de la Casa Rosada de habilitar el debate, pero el proyecto tenía que ver con una campaña nacional. Acá va a estar el proyecto de la campaña nacional, pero también va a estar el proyecto del Ejecutivo. Y a partir de eso, en esta ecuación tenemos en senadores a Carlos Menem, a Julio Martínez y a Clara Vega, que los tres ya dijeron que votan en contra. Y en diputados tenés en contra a Sergio Casas, a Danilo Flores y a Julio Sá. Hilda Irre, que ya dijo que vota a favor del proyecto. Y Felipe Álvarez, que en la única entrevista en la cual le preguntaron del tema, dijo que estaba en contra de la legalización. Es decir, que en el mapeo previo, en el previo por lo menos, uno tendría que decir que de ocho votos que tiene La Rioja, tres en senadores y cinco en diputados, siete serían por el no y uno sería por el sí. Este poroteo del cual se va a hablar en los próximos meses, que es ir viendo a quién vota cada uno, La Rioja no aportaría en principio muchos votos para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, no va a ser muy distinto de lo que pasó en la votación anterior. En cuanto a números, no. Recordá que en aquel momento, los tres senadores de aquel momento votaron en contra, diputados, solamente el doctor Herrera, diputado nacional, votó a favor, que inclusive argumento que no había ningún legislador que vote a favor y que alguien tenía que representar ese sector en la Cámara de Diputados. Por eso, va a ser muy interesante seguir qué posiciones toman los legisladores y si alguno de ellos, ponerle Danilo Flores, que ya votó en contra en su momento, Julio Martínez, que votó en contra, o Carlos Menem, que votó en contra, a ver si alguno de ellos modifica esta posición que tuvo. Por ahora, uno tendría que decir que habría siete votos en contra y uno a favor. Bueno, seguiremos de cerca este tema también. Matías, ¿qué vamos a ver mañana? Jueves a las 10 de la noche en Quiero hablar con vos. Mañana a 10 de la noche en la plataforma de Unlar Teodemo está charlando con Florencia Agüero, poeta, referente de la librería Rizoma. Aprovechando un poco esto tanto de la Feria del Libro como también un poco de excusa para meternos en todo lo literario, lo cultural. Vamos a estar charlando, conociendo al artista, también conociendo este emprendimiento cultural con todo lo que significa. No se lo pierdan mañana, 10 de la noche, en la plataforma de Unlar TV. Muy bien, ahí lo seguiremos. De paso, te pregunto, Mati, ¿qué te está pareciendo la Feria del Libro hasta el momento? Y además tiene una... A ver, me gusta, pero tiene una gran ventaja para mí, que es los tiempos. Porque si te perdés alguna charla, la ves después. Cosa que quizás en la presencialidad costaba un poquito más. Pero ahora hay un par de charlas que no llegué en el momento para verlas en vivo, pero después subidas en las plataformas me han resultado muy fáciles de acceder. En lo personal, eso es lo que más me ha gustado. Además que me parece que hay una diversidad de participantes más que interesantes. Bueno, sí, a mí también me gusta mucho eso. Yo le veo la misma ventaja, que sería como la Feria del Libro con demanda. Uno puede venir en el momento en que puede y de hecho volver cuantas veces quieras a las conferencias, a las charlas y eso está bueno, ¿no? Le estamos sacando cosas buenas a la pandemia. Algunas, por lo menos. Esperemos también que la venta de libros se vea beneficiada con esta modalidad digital y que la experiencia sea buena también para ese sector que le va a venir bien, ¿no? Sí, y que la distancia presencial en el Parque de la Ciudad de esos dos días tenga también algún recorrido por ese lado que termine siendo positivo. Muy bien. Bueno, Mati, ¿nos vemos la semana que viene nosotros? Sí, señora. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego, Mati.